Doctor Quispe, ¿cómo están? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. ¿Qué tal? Ahora sí lo escucho. Muchas gracias, doctor. Lo escucho perfectamente. Y en principio, ¿cómo vamos? Este es el primer cargamento de las vacunas de Pfizer. Entiendo que la expectativa, según anunció el propio presidente Francisco Sagasti, es que este mes, en marzo, llegue alrededor de 250 mil dosis y en el transcurso de los meses vayan llegando muchas más dosis hasta que en julio de este año llegue más de 5 millones de dosis de este laboratorio. ¿Cuán importante es ya contar con un contrato, con un convenio firmado, con un laboratorio como Pfizer? Bueno, primero es poner las cosas en contexto. La primera cuestión es que cada vacuna que llegue implica favor en la vida alta. Estas vacunas, en general, todas protegen contra muerte. Segundo, protegen contra enfermedad severa. Y tercero, algunas, como las de Pfizer y otras que son de ARN mensajero, han reportado incluso que permiten cortar transmisión, lo cual es incluso más importante porque estamos hablando de que esas personas que están vacunadas ya se tienen evidencia de que no transmiten. Entonces, este tipo de tecnologías son de última generación. Y no solamente la vacuna de Pfizer viene con una eficacia más alta, que es a defectos prácticos del 96% contra desarrollar síntomas en enfermedad, del 89% contra enfermedad severa y del 100% contra muerte. Entonces, es una vacuna incluso mucho más eficaz y segura que la de Sinopharm. Que Sinopharm, en verdad, es una vacuna que fue reportada de manera interina como altamente eficaz y segura, pero que los resultados no han sido publicados todavía. Entonces, estamos colqueando todavía en los análisis interinos que se han hecho en la DGMI, en los análisis que se han hecho en algunos países como Emiratos Árabes, Bahreïn, Serbia, Zimbabue, que son los únicos países que han aprobado la vacuna de Sinopharm para su uso, ¿no? Para que la gente lo entienda con mayor claridad, doctor Quispe, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la vacuna de Pfizer-BioNTech que acaba de llegar ya a nuestro país con la de Sinopharm, donde ya tenemos un millón de dosis, al menos en territorio peruano? Son muchas, pero vale la pena descartar cinco, por lo menos. A ver. La primera es que la vacuna de Pfizer es una vacuna que es desarrollada con la tecnología junta de ARN mensajero. Es una tecnología que es muy precisa. Básicamente estás identificando un grupo de proteínas y eso, esa vacuna es con 13 de proteínas. La vacuna es Sinopharm por el contraste de virus inactivado. Coges todo el virus, lo inactivas e inoculas a la persona con todo el virus. Por esa diferencia suceden dos fenómenos particulares. Lo primero es que la vacuna de Sinopharm es en teoría más segura para embarazadas, para inmunosuprimidos, mientras que la vacuna de Pfizer tiene como indicaciones muy precisas y tiene ciertas limitaciones con respecto a ciertos grupos en particular. Una segunda diferencia es el tema de que la eficacia de la vacuna de Pfizer es muy superior comparada con la eficacia de Sinopharm. Estamos hablando de 86% versus 79% según Perú, 86% según Arabia Saudita con la vacuna de Sinopharm. Lo tercero es que mientras que la de Sinopharm viene como una cadena de frío que tiene que ser de 4, 8 grados, que es una refrigeradora básicamente y que es un sistema que en el Perú dominamos para efectos de vacunación masiva, la vacuna de Pfizer requiere ultracongeladores. Entonces no es una vacuna que se va a usar en las zonas rurales del Perú, por ejemplo, es básicamente el MINS ha planificado para que se haga uso de la vacuna de Sinopharm solamente en las grandes ciudades donde se encuentra con todo la facilidad para entregar una vacuna que puede sacar de la otra. Sobre ese punto era quizá una de las principales limitaciones en el tema logístico, ¿no? Estas super refrigeradoras que necesitaría para llegar a estos menos 70 grados centígrados de temperatura. Sobre todo con el spillover, ¿no? Que es esta cuestión de que una vez que tú abres el vial ya no puedes guardarlo, ¿no? Es una cosa como que en Estados Unidos pasó muchas veces de que tenías 20 personas agendadas para vacunar, faltaba una y el vacunador que estaba con el vial listo para inocularlo tenía que salir a la calle desesperado para no desperdizar esa vacuna y vacunar al primero que se cruza por la calle. Increíble. Y las historias son muy extremóticas, ¿no? Estás hablando de vacunadores que han tenido que salir al tráfico a vacunar tocando la ventana en los carros y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque esas vacunas son 20 dosis por cada vial y tienen que planificar adecuadamente. Entonces, en el Perú sería un crimen que eso pase, ¿no? Entonces, hay que prever y hay que básicamente programar más gente por rol de vacunación y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, y cuando hablamos... ¿Cómo dice qué? Sí, solo para un punto de los que he mencionado, ¿no? Cuando hablamos de eficacia, entonces, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero yo puedo decir, yo me vacuné con la de Pfizer, estoy más protegido de hacer una enfermedad grave que tú que te has vacunado con la vacuna china, la de Sinopharm. ¿Estoy en lo correcto? Primero que nada es que ambas son casi 100% eficaces contra muertos. Ajá. Literalmente, ahorita... Que creo que es lo más importante. Exacto. O sea, si te va a escoger entre una y la otra, digo, vacunate con la que tengas. O sea, literalmente se están sacando la lotería de tu vida. Ahorita la vacuna es el bien más preciado del planeta. Entonces, no hay mucho que puedas decir. Es decir, si tienes la oportunidad de vacunarte, vacúnate, agradece y vive, ¿no? Si, en el caso específico, siendo estrictamente científicos, hay tres desenlaces que nos interesan. Una cosa es muertos. Ya hablamos de que siempre se protegen contra 100%. Todas las vacunas que están aprobadas son casi 100% eficaces contra muertos. En el caso de Pfizer, se han reportado datos contra severidad. La eficacia que provee Pfizer contra severidad es del 89%. En el caso de Sinopar no se sabe, no tenemos datos publicados de cuánto eficaz sea la vacuna de Sinopar contra enfermedad severa. Pfizer, adicionalmente, ha enseñado una actualización de su vacuna para que sea eficaz contra la variante sudafricana. Que era una de las grandes preocupaciones, ¿no? De que estas variantes se han mutado y se han vuelto resistentes a las vacunas. Pero ahora las vacunas son actualizadas. Y en ese caso, dado que lo menciona el doctor Quispe, ¿no? Teníamos conocimiento de que en el país ya estaba presente la variante brasileña y la variante británica. ¿Esta vacuna de Pfizer que llega es resistente a esas variantes? Y la misma pregunta, la de Sinopar, ¿la vacuna de Sinopar también es eficaz contra esas variantes? Se sabe que la vacuna de Pfizer pierde cierta eficacia contra la variante inglesa, por ejemplo. Ajá. Contra la variante sudafricana, también pierde, pero no tanto como la AstraZeneca, que sí se fue al suelo. Es una cosa que, imagínate que la variante AstraZeneca era como que 95% eficaz contra la variante inglesa y era solo 10% eficaz contra la variante sudafricana. Eso era el principal riesgo que significaba esa variante en particular. Pero mira cómo es de maravilloso la ciencia de que estas vacunas de ARN mensajero son actualizables. Y Pfizer y todos los demás desarrolladores ya anunciaron que están produciendo segundas versiones de sus vacunas que no necesitan ensayos clínicos de 50.000, 80.000 participantes. La EFDA ya reportó que estas versiones actualizadas de las vacunas que incluyen esos componentes para ser eficaces contra la variante sudafricana ya permite que sea altamente eficaz. Entonces, esa es la maravilla de la tecnología de ARN mensajero, que tiene esa virtud de ser actualizable en laboratorio y que básicamente puede actualizarlo tantas veces que sea necesario contra las nuevas variantes que vayan surgiendo. Ahora, doctor, la cantidad de vacunas que llegan, 50.000 dosis, entendemos que la expectativa del presidente es que este mes de marzo lleguen 250.000 y en abril lleguen alrededor de 300.000 a 350.000 dosis. ¿Estamos hablando todavía de volúmenes muy pequeños para lo que necesitamos como país? Esto podemos tomarlo de dos puntos de vista, ¿no? Si quieres jugar al crítico del gobierno, el gobierno ha prometido millones de vacunas y recién ha traído un millón y estás diciendo que los 250.000 van a llegar a razón de 50.000 por semana. Es literalmente a cuenta gota, ¿no? Si quieres ser crítico, el gobierno ha cerrado contrato por más de 45 millones de vacunas pero solo ha llegado una y promete 2 millones de Sinopharm ahora y vienen las otras vacunas de Pfizer que son 250.000 y así sucesivamente pero lo cierto es que la gente sigue muriendo, la crisis de oxígeno sigue siendo principal problema para salvar vidas en el Perú y mientras la gente no esté vacunada en mayores tasas pues no vamos a poder defendernos y mucha gente va a morir. Si quieres ser propositivo, oye, en diciembre no teníamos una sola vacuna y un solo contrato, ¿no? O sea, el rol que ha hecho el gobierno de hacer contratos por lo menos para que lleguen millones de vacunas incluso ya tienen la expectativa de tener suficientes vacunas para vacunar a toda la población peruana no es un tal logro. Sí, claro. Lo que ha dicho y ha ratificado el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros es que hay contratos cerrados por 48 millones de dosis no solo de Sinopharm, de AstraZeneca, de Pfizer, de diferentes laboratorios. 48 millones de dosis significan, doctor Quispe, entiendo, vacunar a 24 millones de peruanos es decir, a casi todos los adultos del país. ¿Qué es lo que, entiendo, se busca? Realmente, o sea, si tuviernos los 8 millones que necesitamos ahorita ya en el Perú estaríamos incluyendo la primera fase de los adultos mayores que son el principal grupo de riesgo de muerte y con eso se tirarían la mortalidad del COVID al suelo, ¿no? Entonces, la realidad de la vida es que necesitamos que lleguen estos billones de vacunas para poder vacunar a toda la primera línea, cumplir con la primera fase e incluir en esa primera fase a lo que cualquier país civilizado ha incluido que son a los adultos mayores que son los que tienen más riesgo de morir los que tienen comorbilidades y si quieren se le haría la línea a los obesos y a los fumadores ¿no? Entonces, las vacunas salvan vidas y lo que necesitamos hacer es procurar que lleguen lo más pronto posible para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Ahora, y entiendo, y también lo han dicho las autoridades se están negociando con diferentes laboratorios incluso Johnson & Johnson, también la FDA de los Estados Unidos ya ha aprobado la vacuna de este laboratorio pero la del laboratorio ruso Gamaleya ha generado mucha controversia y creo que a partir de eso, doctor Quispe es que hemos escuchado a representantes del sector privado decir, mira, los de Gamaleya si le quieren vender al sector privado déjenos comprar la vacuna rusa ¿qué sabemos realmente del Sputnik V? Lo que pasa con la vacuna rusa es lo siguiente es una vacuna que entra tan bien al mercado entonces cuando ya todos los países ricos se habían comprado toda la producción de vacunas de 2021, literalmente entra la vacuna rusa como el salvavidas para todos los países pobres que no tenemos acceso a las vacunas caras porque ya se las habían comprado todas entonces es una alternativa como los rusos tienen su propia guerra geopolítica ellos están utilizando la vacuna como una herramienta para poder hacer negociaciones a ese nivel entonces ellos han dicho tres cosas primero de que su prioridad son los rusos literalmente, primero, la vacuna rusa se usa en Rusia para los rusos lo segundo es que no tienen la capacidad de producción suficiente como para poder enfrentar millones de millones a resto del mundo y lo tercero es que no tratan con privados entonces ese mito de que hay farmacéuticas haciendo tratos con privados es una gran mentira y no es así y no se puede hacer de otra manera porque las vacunas son un bien público y básicamente los necesitados tienen la responsabilidad de garantizar el acceso universal Muchísimas gracias por esta entrevista y muy amable por darnos esta...